Aquí se está apostando por la educación y yo creo que en todos los municipios que hoy nos acompañan también se está invirtiendo y se está apostando por tener un mejor futuro porque transformemos Yucatán, como lo dice el gobernador Mauricio Vila pero la mejor manera de transformar Yucatán es a través de la educación y a través de que los niños aprendan más Ponen un rincón de los libros para que podamos llegar a libros y podamos leer Porque me gusta leer, vengan a leer Juntos transformemos Yucatán, Gobierno Estatal 2018-2024 ¡Gracias! ¡Gracias!